Mr. Altman, en Colombia mi presidente quiere trabajar con AI, ¿hay algo que decir? Definitivamente deberías trabajar con AI, creo que eso es maravilloso. Sam Altman, creador del modelo de inteligencia artificial ChatGPT, ha dado un espaldarazo al gobierno del presidente Gustavo Petro por su propuesta de que la empresa estatal Ecopetrol migre hacia el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial. En una entrevista con la cadena radial Blue Radio, Altman no solo celebró esta iniciativa, sino que también la calificó como un movimiento audaz y necesario para el futuro energético del país. Según sus declaraciones, la integración de la inteligencia artificial en sectores clave como el energético podría acelerar la transición hacia un desarrollo más sostenible y eficiente. Esta declaración no solo deja en claro la relevancia de la inteligencia artificial en el panorama global, sino que también posiciona a Colombia como un jugador clave en la adopción de tecnologías emergentes. La apuesta del gobierno de Gustavo Petro por transformar Ecopetrol va mucho más allá de una simple modernización, es un plan estratégico que, de concretarse, podría redefinir el papel de la empresa estatal en un contexto global donde la inteligencia artificial es cada vez más crucial para mantener la competitividad. Altman, conocido por su liderazgo en el ámbito de la inteligencia artificial, no dejó pasar la oportunidad de anunciar otro proyecto que promete tener un impacto considerable en América Latina. Durante la misma entrevista, reveló una alianza entre la empresa de entrega de domicilios Rappi y WorldCoin, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para proporcionar servicios financieros digitales. Esta alianza, aseguró, está diseñada para expandir el acceso a tecnologías de identidad digital y economía digital en la región, lo que podría beneficiar a millones de personas en su vida cotidiana. Esta noticia llega en un momento crítico para América Latina, una región que enfrenta enormes desafíos económicos y sociales. La alianza entre Rappi y WorldCoin tiene el potencial de transformar la forma en que los ciudadanos interactúan con el comercio digital, eliminando barreras para el acceso a servicios financieros y facilitando una mayor inclusión en la economía digital global. Lo que queda claro de las palabras de Altman es que América Latina está en una encrucijada tecnológica, y Colombia, con su ambiciosa agenda de migración hacia la inteligencia artificial, parece estar decidida a tomar la delantera. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.